Hola pues ahorita les voy a enseñar este recorrido de mi casa para que miren como se mira todo por dentro Pues este es mi cuarto, este ya lo conocen, es la colcha y ocupo de comprarme una colcha nueva Acá tengo lo que es ropa, calcetines y todo eso, tengo la moto de mi chaparro tan chulo Y tengo, hermoso mi bebé, y tengo pues los controles y eso, cualquier cosa que pongo ahí La tele, acá está la tele y este mueble con los totes, estas cajitas Antes tenía más, tenía unas negras, los calcetines perdidos Se mira un poquito oscuro porque es temprano todavía Pero si no lo grabó ahora, no lo voy a grabar nunca Y tengo, aquí está todo lo electrónico Y acá están los zapatos, pero me gusta que estén nomás tirados en el cuarto Estos son los pañales que he hecho para mi bebé Así que aquí tengo todo lo que estoy haciendo para el bebé, ahí lo tengo Y luego lo voy a poner en otro lado Y estos son los que tengo para vender Así que pues ahí tengo todo eso El Xbox, pues la tele Esta tele, a Ivy le gusta jugar en teles chiquitas Sus juegos, así que ahí la tiene para cuando juega Los juegos Luego se agarró, o el ventilador, porque hace calor Se agarró este como librerito chiquito Como tiene todos los chineritos que le llegan del nerd block Y ha estado practicando con su guitarra Así que pues ahí la tiene Y la cama de la Piche, que aquí anda de metiche Ahí duerme también en la esquinita Ahí va y se acorrupe en su cama Todo el día casi, todo el día se la lleva de floja Y pues tengo esa también, que es una lamparita Y pues ahí pongo mi agua, mis vitaminas Luego cuando no me puedo dormir O mis callitas para esa maquilla Cuando no puedo dormir, escucho música O miro videos y también pues tomo notas O lo que se me ocurre Piche Ay Dios Me encanta ser la diva del video Loca esta Acá está el closet Y pues tengo la ropa del bebé Le voy a dejar el cuarto de lo gordo Pero como tengo unos planes para el cuarto Quiero poner la cuna aquí Y mover la cama un poquito para allá Para que pues La cuna quepa bien Y pues tener la ropa del bebé Está más a la mano aquí Y por eso lo voy a dejar Y voy a poner como unas cajitas en esta parte Que puedo limpiar todavía Voy a poner unas cajitas ahí Y de esta manera puedo Acomodar las cosas del bebé Quiero cambiar esta caja En una caja de plástico Ya tengo otra aquí Pero pues esto es lo como que mis cosas Para hacer manualidades, muños y eso Algunas porque todavía tengo más Y de este lado Que ya nos está esperando La diva de la casa Tengo la ropa y eso Que ocupo acomodar Porque apenas la planché Así que lo ocupo acomodar Me gusta tenerla por colores Y esta parte de acá Quiero quitar todas estas cajas de cartón Y poner cajas de plástico Para que no se mire así todo Todo feo Ahora se lo quiero cambiar Y mi calendario Y mi calendario Ahí pues ya Con punto y hago todo Están mi calendario Aquí El baño la verdad Está bien sencillo No he metido nada Aquí más que las flores Y pues es como que la cortina Toda cristalina Como comprar una cortina Para aquí Y ahí están Pues cepillos Tiene buena iluminación Hasta eso De hecho tiene otra Pero casi no me gusta usarla Por lo general Nada más uso una Pero mira Tiene buena iluminación Y está la ropa Este para la ropa sucia Y la echamos Luego aquí está El papel del baño Las toallas Y acá arriba pues Está todo lo demás Que de hecho Acabo de organizar Porque es un cochinero Pero pues está bien sencillo El baño Acá como que nada Que ver Pues este es el cuarto De mi hijo Tiene como que sus cosas Aquí todas colgadas Por donde sea Esto lo llevan En la escuela Cuando salió Y pues aquí está Este es su área Donde tiene libros Abajo tiene su ropa Calcetines Calzones Todo Su gota de basura Porque ay Dios Cómo saca basura Este chaparro Y pues tienen Lo ocupo Como que guardar esto Porque se mira medio Se mira medio sucio ahí Y acá tiene Todo lo que es Sus libros Tiene unos libros chiquitos Aquí que ocupo Hacerle otro De esos más chiquititos Para que quepan Tiene sus trabajos colgados Que le encanta Tener sus trabajos ahí Así que los tiene Sus piezas Quiso comprar Esa bandera Mi chaparro Y acá está su Lo que son Sus legos Las dos para la escuela Y Esos son Los rompecabezas Tengo que organizar También esto Ya Merito regresa Y luego tiene Sus juguetes Decidí ponerlos En esta caja Porque antes La teníamos ahí Pero esa caja Estaba muy chiquita Así que pues Tiene un chorro De juguetes Y pues mejor Los pusimos En esa área Y luego ocupamos Que también cambiar Su cama Porque está bien chiquita De hecho Ya ocupo Una cama más grande Así que pues Ocupo ahorrarle Para comprarle Una camita más grande Ahí va Ahí va Y a ver si ya pronto Se la podemos agarrar Vamos a agarrar Las camas dobles Porque pues Viene otro bebé Y lo hace niño Y más vale Una litera Y luego Acá está De este lado Es como que Nomás para Guardar cosas Ropas de invierno Y más cosas Aquí abajo Que para eso Compré la caja Miren Ya se mira mejor De cómo estaba Acá arriba Tengo sus trabajos De la escuela Y se me hace que Ese también es Trabajos de la escuela O algo de la escuela ¿Qué pasó piche? Con permiso piche Ahí va De este lado Es su clase Como tirar esto Pero aquí pone Sus juguetes grandes Zapatas Ahí abajo No lo enseñé En inglés Mira Y acá está Lo que Deja a ver Si también Su ropa Que ocupo Organizar también Porque apenas La planché Luego están Sus libros De la escuela Ocupo organizar Toda esta área Porque está todo cochino Y luego Sí se lo dejo Así Ya soy más cochinero Así que Esto es En la escuela Como cosas Tareas que hacemos Y así Y esa es la ropa Nueva Que para Este nuevo año Que va a estar usando Así que la tengo aquí Para no usarla Y pues esta es Su ropa Normal Este es el cuarto El chaparro Este es el cuarto El baño El chaparro Como quien dice Aquí tiene Todas sus cosas Acá está la cortina Miren Y nomás una toalla Y tiene sus Sus juguetes Su shampoo Todo aquí está Es su baño Como quien dice Es para su ropa sucia Pero sí me gustaría Como que poner Cuadros Y unas flores Porque cuando alguien Venga a visitarnos Este es el baño Que van a ver Así que pues quiero Ponerlo acá Todo bonito Todo nice Pues cuando vienes Para acá Estar a la cena Que ahorita está Un pochinero Que ocupo Comodidad Tenemos toda la ropa Cuando vamos Toda la ropa Toda la comida Cuando vamos a Casco A Keapurungo Todo lo que Es para rellenarse Lo dejo ahí Y luego pues Estar más Esos de A Avery Le encanta Ese de vez en cuando Y pues Está esto Sodas Jugos Por el chaparro Lo compramos Como que en Casco Y se quedaba Muy buena Ahí Así que Lo estamos usando Y esto es como De limpieza Que por cierto Un poco Acomoda Porque está bien Cochino Y Estas cosas Son como que Nada más Lo que Lo que no quiero Que se mire en la casa Pero esto Lo voy a sacar Para poner Solo sale Y ve ya Y luego están De estas para las fotos Los marcos Y luego pues Hay más cochinero Como de Navidad Y eso Que tienen para Ya guardado Lo que Es un ventiladorcito Pues esto Es como se ve La verdad Me ocupo Con arlo Arvanizar Pero quería enseñarles Porque luego Ya no tengo chance Se me va la onda Así que Más vale Que les enseñe De una vez Todo lo que hay aquí Aquí está La plancha Y la Porra plancha Y la plancha Debe estar ahí Tarán Se supone que Ahí debe estar Pero siempre La dejo Donde sea Pues este Es el comedor De hecho Quiero agarrar Otro comedor Este me gusta Pero pues ocupamos Uno con más sillas Porque tenemos Dos sillas Y uso El del escritorio Y esta es la pequeña Barrita que tenemos Aquí Foto Y todo eso Ponemos aquí Mis plantas de tomates Que se calcinaron Afuera Porque estamos A 120 Y pues está Súper caliente Aquí cuelgo la ropa Cuando lavo Porque no tengo secadora Así que ahí la cuelgo Tengo esta caja ahí Porque quiero hacer ese video Si no Nunca lo voy a hacer Siempre me tardo un buen Y luego tengo fotos Que quiero colgar En aquella pared Aquí Así que tengo fotos ahí La La picha Aquí es donde come Tiene su agua Tiene su comida Esos dos los puedo llevar A la cena Pero pues están bien pesados Los puedo llevar Medio uno por uno Pero pues son bien flojas Y esta es ropa Que lo voy a llevar Que lo dieron a mi mamá Porque se lo de a mis sobrinos Porque al chaparro Ya no le queda Mi hijo Y pues hay más plantitas Así que pues Este es el comedor Le pongo sus frutas Sus bananas Naranjas Lo que quiera comer Y pues este es el comedorcito Y pues Esperamos a ver Poder agarrar Una mesa un poquito más grande Y que tenga más espacio Pero pues está bastante espacioso Aquí Me gusta Me gusta Me gusta Me encanta En los pisos Como se ve Esta es la cocina Aquí tenemos Lo que es este Este Esta cubierta Esta barrita Como quien dice Lava platos Que ocupo Aprender ahorita Este es para cuando Lavo uno o dos platos Los pongo ahí nomás Ya tenemos el tostador Que El toaster oven Que la mamá Digo y nos dio La licuadora Que todo el mundo Se queja Es la licuadora En mis videos Y luego están acá Pues vasos Tazas Platos Todo esto La campana Se me va a enseñar Esto en el de inglés El Consomé Sal Aceites Nuestras especies Y pues cucharas Hasta la estufa Con cosas guardadas En el horno Por supuesto Ya saben La cafetera Toallitas a la mano Microondas Con vitaminas Una pesa Para el dolor de cabeza Y aquí tengo cosas Para la comida Que ocupo más a la mano El chamoy Acá tengo como que Las pastas Harinas La Peanut butter La crema de maní Miel También acá tengo Para hacer pastel Y todo eso Más café instantáneo Galletas Gelatinas Que ocupo ser gelatinas Así que pues Ese es el refrigerador No creo que tenga nada Aquí no me acuerdo Creo que nada Lo uso para guardar cosas Y pues Pan Papitas Cereales Todo eso Me da a ver Es pan Y pues Este es el refrigerador Tenemos esto de Nintendo De Mario Y fotos Cupones Navidad Pascua Y por acá tenemos Halloween Se ve Ya saben Ah El refrigerador Siempre es un chorro de hielo Ya les dijimos Ya vinieron a checar Antes Ya estaba todo bien Y así como que El raspadillo acá Le vamos a echar Un poquito de sabor Para que agarre Para que sepa bueno Y acá pues El refri Podemos ir al mandado Pero pues acá está El refri Y eso es lo que Es la cocina Pues esto es La sala Como quien dice Es la puerta principal Y la sala No tenemos sillones Todavía Pero están en los planes De comprar en un futuro Aquí es donde yo trabajo Hago mis videos Edito Y pues tengo Estas cosas aquí Que quiero cambiar Quiero poner algo diferente Mi computadora Tengo mis cosas Para guardar Mis telas Y eso Mi impresora Que sirve de todo Menos de impresora Si sirve Pero pues ahí pongo Un montón de cochinero Calendario Esto que el chaparrito Me dio Y me encanta Y luego Ahorita pues ando Haciendo pañales Así que tengo todo Fuera Como podrán ver Y también uso La ventana Me encanta este lugar Porque tiene muy buena luz La verdad La luz es perfecta Para editar Para coser Que digan Así que pues aquí lo hago Por lo general Esa está hasta el fondo Y todo lo demás Está guardado Pero ahorita Ando trabajando en eso El xbox Porque el chaparrito A veces tenemos Otra televisión Chiquita De vez en cuando Por aquí Así que el niño Viene y se pone A jugar O se pone A ver sus shows Y también tenemos Su tarea Sus libros De tarea aquí Porque yo trabajo aquí Y él se siente aquí Conmigo Hacer su tareita Y pues esto es como que Mi casa Es Cabe me falta hacer mucho De hecho ocupo cambiar Esas cajas Las quiero cambiar Las negras de abajo Las quiero cambiar La tela Para que se miren Más bonitas Quiero cambiar eso también Y pues todavía me falta Trabajar Quiero quitar Todo eso de ahí Y me gustaría tener Como un librero Donde pueda guardar Todo ese cochinero Pero pues ahí va Poco a poquito Haciendo los cambios Espero les haya gustado El video Gracias por verme Que les dejo Esta deliciosa bebida Para el próximo videito Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!